Hemos concluido ya la temporada de balneario habilitado, sí, porque la playa, como dijiste, continúa. El balneario habilitado fue la más extensa de Argentina, que fueron siete meses, en la cual pasaron 260.000 personas, más o menos, todos con el protocolo y cuidados que se viene implementando desde la municipalidad, y es lo que Eduardo, el intendente, ha solicitado, y bueno, por suerte hemos concluido una temporada sin ningún tipo de problemas. Y sí, efectivamente, ahora la playa pasa a ser espacio público, se puede ingresar, se puede permanecer en la arena, pero no se puede ingresar al agua para nadar. Ya en los permisos, o sea, como ha terminado la temporada de balneario, que es cuando más gente teníamos, por el momento, bueno, todo esto es un día a día, ¿no?, como siempre, pero por el momento está levantado el tema de los permisos. No hemos tenido ningún tipo de incidente en ninguna de las cinco playas, sí, algún rescate, algún calla o algo, pero no hemos tenido gente ni por ahogado, gracias a Dios. Y bueno, todo también se debe al trabajo de los guarda vidas, la gente de guarda urbana, la gente de deporte, de la municipalidad, todo dependiendo de la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte y de Seguridad Ciudadana. Exactamente, los servicios, claro que es los daños públicos, quedan habilitados, sí, en el horario, obviamente, que está habilitada, digamos, la playa, que es de ocho a veinte horas, todas las playas cuentan con guarda vidas, que fueron a profundidad de seguridad, y la gente de guarda urbana, que va a estar controlando tanto la costanera como también parte de la playa. ¡Gracias!